Un saludo cordial a todos, en esta oportunidad explicaremos cómo instalar el navegador Google Chrome en nuestro equipo de compra. Para ello deberemos abrir un navegador que tengamos en el computador. Siempre que tenemos un equipo, por defecto contamos con el navegador Internet Explorer o Microsoft Edge. Para este caso instalaremos lo que es Google Chrome. En la barra de búsquedas escribiremos www.google.com para entrar al buscador de Google. Y aquí escogeremos o ingresaremos como Google Chrome. En los resultados podremos encontrar una opción que dice navegador para web Google Chrome. Hacemos un clic y encontraremos la opción de descarga la ingresada de la página web que dice descarga Chrome. Hacemos un clic, nos saldrá una alerta que deseamos ejecutar o guardar el archivo de descarga. Lo vamos a guardar, para este caso. Una vez que se ha terminado de descargar, presionaremos el botón de ejecutar. Y con estos pasos dará inicio el proceso de instalación. Para ello nos saldrá una alerta de permitir que la aplicación realice cambios. Por lo tanto daremos clic en sí e iniciará el proceso de descarga del navegador para nuestro equipo de cómputo. Debemos tener en cuenta que el proceso de descarga e instalación va a depender un poco de nuestra conexión a internet. Ya que lo que hemos descargado hace un momento no es el instalador en sí completo, sino una aplicación que nos ayuda a que se descargue el navegador en nuestro computador. Bien, como podemos observar, se está terminando el proceso de descarga. Una vez que este se termine, automáticamente se dará inicio al proceso de instalación de la aplicación en nuestro equipo de cómputo. Como pueden apreciar, una vez que se termina el proceso de instalación, automáticamente se aperturará el navegador, que acabamos de instalar en este caso Google Chrome, y nos dará una opción para empezar a configurar nuestra aplicación. Hacemos clic en comenzar, y podremos agregar información que nos puede ir recomendando, por ejemplo, si queremos darle una personalización adicional, y todo listo para poder trabajar. Si tenemos una cuenta en Gmail, podremos vincularlo para poder trabajar sin ningún inconveniente. Esto sería todo referente a lo que es el navegador Google Chrome en el proceso de instalación. Muchas gracias por su atención.